El 23 de noviembre, mediante un evento virtual, el pueblo Yohar Arutam y sus 47 comunidades, a través de su máxima líder, Josefina Tunki, anunció que iniciarán una demanda ante la OIT en contra del Estado ecuatoriano. La calidad de presidenta, que represento que gobierna el territorio del pueblo Yohar Arutam, lo siguiente, la decisión unánime, con las minerías extractivistas extranjeras, ellos tienen una intención tan grande, ambiciosa, que vienen con una política de extractivismo a gran escala hacia lo abierto, donde hay mucha contaminación y la cual destruye el territorio y toda la biodiversidad. Con base en el artículo 24 de la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, debido al incumplimiento de dicho tratado internacional, se iniciará la demanda, manifiesta el doctor Mario Melo, abogado del pueblo Yohar Arutam. Desde el año 1999, el Estado ecuatoriano se comprometió a cumplir un conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT. En este convenio, que en nuestro país tiene rango constitucional, se protegen los derechos a la libre determinación de los pueblos, a la identidad cultural, al territorio, a la conquista libre, previa e informada. Estos derechos tuvieron que ser cumplidos por el Estado ecuatoriano, pero lamentablemente los diferentes gobiernos que han transitado desde el año 1999 han incumplido sistemáticamente con estos derechos. El resultado es que para el año 2019 existen 271 concesiones mineras en favor de 10 empresas que ocupan el 56% del territorio del pueblo Yohar Arutam. Posterior al evento, el pueblo Yohar Arutam realizó una marcha pacífica por las calles de la Ciudad General Plaza del Cantón Limón Indanza, con el propósito de hacer llegar el documento al jefe político y al alcalde del cantón. El licenciado Rodrigo Matute, jefe político del Cantón, recibió a la máxima líder. Ya hemos hecho firmar el documento al señor jefe político de Cantón Limón, el cual llegará en manos del señor gobernador de la provincia, que es el representante del gobierno, para que seamos escuchados, para que nos respeten, que inconsultamente el gobierno decide, vende nuestro territorio, territorio Yohar, donde que estamos habitados, más de 10.000 habitantes allí en el territorio. Nuestro territorio es donde que nacen los ríos, donde que están asentadas las comunidades, donde que tenemos nuestras cascadas, nuestra biodiversidad, y no queremos ser consultados. Ya no vamos a permitir, de manera inmediata, solicitamos al gobierno que se requiere la empresa Solaris, que está en nuestro territorio, la empresa Canadiense, y Soldol, también otras empresas, que están concesionando en nuestro territorio, del pueblo de Xohararután. El alcalde del Cantón Limón y Danza, Eri Bustamante, manifestó que se pondrá en la reunión del Consejo, para su análisis. Hemos recibido el documento, como pueblo de Xohararután, le hace entrega a la alcaldía. Nos ha pedido que analicemos, ante una realidad social, y una realidad ecológica, que vive no solo el Cantón, sino vive el mundo entero. Dentro de esto, esta carta que usted nos pone en representación, de todas las comunidades, y asociaciones del pueblo de Xohararután, voy a ponerle en sesión de consejo, para que se analice, es el pedido de ustedes, detalladamente, cada una de las palabras, que han puesto en consideración, del GAT municipal. Ya hemos decidido, no a las mineras extractivistas, transnacionales, a cielo abierto. Y asimismo, hay otras empresas, que están dentro de nuestros territorios. Igual vamos a pedir, que vayan retirándose todos. Queremos nosotros vivir, en un territorio libre, porque tenemos, en la cordillera del Cóndor, en la cordillera de Cotucú, Xemí, tenemos vertientes que salen, y forman ríos, y nuestras comunidades, toman, utilizan esas aguas. José Luis Jaya, expresa Temorón a Santiago. Primer informativo digital de la provincia.